Música ¡Oye! Si me gusta, que se ve que me dejas Me despegue a ganar, que se va a pasar algo ¿Qué será? ¿Cuánto puede aparecer? ¿Podría estar enfrente de mí? Yo lo quiero, o no sé ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú Si eres una isla, o tú, sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú No tiene que ser Yo solo me quiero, o no sé ¿Acaso eres tú? ¿Eres tú? ¿Acaso eres tú? ¡Oye! ¡Oye! ¿Quién será? ¿Quién me va a llevar la campanita? En esa nueva de la infiel Esa nueva de la felicidad No importa que tenga castillos, menos que el mar de dragones El amor está abierto No te puedo esconder En el caso eres tú, por tu como tú, a veces tú, por tu como tú Queremos que el amor de tu corazón, sé que no se puede vivir En el caso eres tú, por tu como tú, a veces tú, por tu como tú No tiene que ser tú, yo solo me quiero ahora En el caso eres tú